Los hechos y no las palabras fue lo que Ricardo Aguirre Gutiérrez presentó en su tercer informe de resultados, donde aseguró que Ramos Arispe es otro al de hace pocos años. Con la presencia del gobernador Rubén Morira Valdés, Ricardo Aguirre Gutiérrez, a través de una audiovisual, mostró físicamente todas y cada una de las obras y programas realizadas en su administración. Recuperamos el compromiso cumplido más importante de mi campaña y realizado tras sólo 100 días de iniciar la administración. A pesar de hechos, no palabras, un informe contundente con testimonios transparentes y con imágenes las cuales hablan de los hechos. Un informe que cumple con el objetivo de mostrar con transparencia que Ramos es otro, que Ramos ya cambió, que Ramos es fuerte y que crece como nunca. Recordemos el Ramos Arispe de hace tres años y les pido esto porque si no recordamos cómo estábamos, podemos regresar a esa realidad. Recordemos las calles en las manos del crimen, las balaceras, la ausencia de franquicias y comercios, la falta de atención, cuando la basura no pasaba en semanas, el recibo de agua cuando Axal era dueño de nuestro sistema. Recordemos las calles oscuras y recordemos cómo la inseguridad detenía la generación de empleos. Como compromisos cumplidos mencionó la entrega de 520 escrituras, la recuperación del sistema de agua potable, la generación de más de 3.000 empleos por año, la construcción del puente Analco y 8.000 computadoras alumnos de educación básica, entre otras acciones. Agradeció la labor en el DIF de su esposa Edna Dávalos, quien representa la labor humanitaria a favor de las familias vulnerables. El gobernador reconoció los logros de la Administración Municipal que preside Ricardo Aguirre y Edna Dávalos al frente del DIF. En este momento el presidente municipal de Ramos Arispe. En el tema de seguridad vamos muy bien, no echemos las campanas a vuelo. Pero miren, amigas y amigos de Ramos Arispe. En diciembre de 2012, a esta fecha, llevamos 1.102 homicidios en Coahuila. En diciembre de 2016, a esta fecha, en todo el año, van 232 homicidios. La disposición que hay para recibir infraestructura, eso también es determinante. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.